Muy bien, en Pasiones Rosarinas estamos con Ignacio Nacho Russo, hoy jugando en Chacarita Juniors, que pertenece a Rosario Central. ¿Qué tal Nacho? Aquí en Pasiones Rosarinas, bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos un poquito cómo estás en Chacarita, cómo es tu presente. Bien, la verdad que en el club estoy jugando, la verdad que estos últimos partidos vengo jugando titular. Me viene yendo bastante bien, estoy haciendo goles, pero lo más importante es jugar, todo lo demás viene solo. Bueno, me imagino siempre pendiente de Central y bueno, pertenecer a Central. ¿Cuáles son las expectativas que tenés de cara al futuro? ¿Te gustaría volver en Diciembre, pelear por una chance? Y siempre que juegas Central, que lo estoy allá en Buenos Aires, trato de buscar la posibilidad de ir a verlo. Y bueno, la realidad es que quedan seis meses en Chacarita. Y cuando vuelva en Enero se verá qué jugadores hay, qué técnico está. Ojalá que siga Tevez, la verdad que me parece un buen técnico para Central. Y esperemos que si se da la posibilidad de quedarme, de quedarme. Y si tengo que buscar otro destino, lo buscaré. ¿Con qué sensaciones te fuiste de Central, de tu paso por primera? La verdad que los partidos que jugué me sentí muy cómodo, no solo con mis compañeros, sino con la gente del club. Pero uno siempre quiere jugar más, todo jugador quiere jugar, y bueno, me quedé con esa... No sé si es revancha, pero sí con ganas de jugar. Y creo que este paso, lo hablábamos hace un rato en la radio, este paso por la Primera Nacional también sirve para ir tomando confianza y venir con otro rodaje y pelearla, ¿no? Cuando vuelvas. Sí, sí, la realidad fue esa, fue ir a buscar rodaje, ir a buscar minutos, y bueno, lo estoy encontrando y ver cómo vuelvo de acá a Enero y a ver si puedo quedarme en el club, si no, me tendré que ir a buscar otro destino. ¿Con qué institución te encontraste? Chacarito, un equipo, una institución muy popular, ¿no? Sí, la verdad que es un club muy grande, lamentablemente está en mes nacional, vamos a hacer todo lo posible para que vuelva, pero es un club muy ordenado, está muy bien con esta nueva dirigencia, y la verdad que estamos contentos de estar ahí, estoy contento de estar ahí, feliz porque estoy jugando, y bueno, también que además me está yendo bien. ¡Gracias!